Música Estando el servicio de odontología aquí en esta localidad viene mucho la gente se preocupa, se está haciendo atender y lo bueno de todo esto es que empieza el tratamiento y lo termina con este equipo tenemos todo lo que hemos soñado hacer acá en una institución pública con mucho orgullo y con muchas ganas de poderse atender porque había mucha gente que no tenía la posibilidad de irse a Santa María a veces por la falta económica de poder llegar a Santa María Hay atención de odontología y hay más gente, viene más gente a este lugar poder ayudar a la gente practicatoriamente bien porque se nota que hemos hecho un buen trabajo Música 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 Música